¿Puedo sacar en Shed Sankin de Peppa? Si, si, esa me gusta. Ya, ya. ¡Esa me gusta ese sword! Si, pe, esa es... Oye, pero ¿quién es el carry acá? Ahora que recuerdo. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera de los dos. Ahí ya, tamper, tamper satiles. Así vamos a ganar. Fácil, vamos a ganar. Fácil, vamos a ganar. Tu juegas Puck, no? Puck es bueno acá. Porque cagas con el Dream Coit y sí o sí lo focuseamos. El Lava de uno salva. Y hoy día es Dark Save. Yo pienso que sí es bueno. Depende de ti, en realidad. Normal, Kauza. Depende. El Puff, el Pu de la Beba. Pa'lante. Pu de la Beba. Nuestro combo es sencillo. Coit, Focus. Y cualquiera está muerto. Hasta que tenga mi cabeza. Ya con... Supongo que cuando tenga mi cabeza. El Warrior estará con Zed. Trocha pa'l. Vais. Lago cico. Huevan del todo, Diego. Qué es esto? No tengo Zed, huevan. No, ya no confío. ¿Doblo? No, ya no confío ya. Ay, tampoco. Doble, doble, doble. No, doble, doble, doble. Doble el caso ya. Puede perder todo. Aunque sí dobleaba. Porque espada es Puck, ¿ves? Y espada se fue a Puck. He doblado con Smash. Smash también ha doblado. Oye, oye. Abajo, este... Van a ganar las... Arriba va a venir el Jairo. Igualito que ese rato. ¿Vienes? Para me echarnos acá de espada. Esta runa al menos me vamos a me echarnos. ¿Qué es la buena cara? Van a ser rutinas de ese rato. Oye, nada. ¿Qué? ¿Estarán solo los dos? Igual tiene escudo, el huevón. Y por las huevas. No, pues si le de escudo la caga, huevón. ¿Qué hablo? No creo que le de escudo la caga. Igual el huevón va a matar. Ve a besa, Jairo, Jairo. Ah, ya, ya. Ya, pero ya lo vi a espada. Temblur, temblur, huevón. ¿En serio? Riendo, salgo. No. No. Tú estás en otro cerro, pe. Chompe. La playa, tú en la playa. ¿Qué es eso? Ya, bro. Mira, mira, mira. Estás en otro cerro, pe. Mira, huevón, tu huevón. Te tenías que entrar, pe. Ay, ya. Rubik. ¿Que ya alcanza? Ya alcanza. Empezamos, empezamos. Ya empezó. Toda la vida. Asi, madre. Yo no tengo ni botas. Y el man sí tiene magic. Yo puedo jugar tranquila, madre. Quiero mi casco. Saco mi casco y ya no. Dale, dale, pe. Oh, era que meta doble, huevón. Este sí ganábamos, creo. En Smash nomás confiamos. ¿En Sankey de Smash, pe.o? Yo por eso no he doblado. Ah, la mierda, pobre profe. ¿Muere o no muere, Sladeen? No muere. Está muerto ya. Si le cae el arro, puede ser, ah. Porque, mira, su arro ha sido 80 de daño, ¿yo? Esa estrella, 75. Esos cálculos que está haciendo, huevón, nunca sana, huevón. No muere. Nunca funciona, ¿no? Mira, a cuánto funciona. Metele el arro y muere. Pero antes que meta su primera. Se va a meter primera o escudo, huevón. No le mato, huevón. No, no, o sea, no le va a dar tiempo para usar escudo, tic. Está ahí, huevón. Sí, huevón, huevón. Sí, huevón, huevón. Pero no le va a dar tiempo, pe. Sí, huevón, huevón. Si eres de los rápidos. ¿Ves? Esa no más, esa no más, esa no más. No se te pide acá, por mí. Vamos, el mano está arriba, el mano está arriba. Tiene el coin, el puka, pero voy a meter. No, pero no tiene, ahorita no tiene, ahorita no tiene. Tiene mereno, tiene mereno, pero. Esa ulti, ojo. Sí, fue. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, 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 mira. Sabe con el Jairo. Jairo, Jairo, cuidado. ¿Tiene que hacer el Jairo? Ya sé. Llega, no, no. El Rubik. ¿Murió? Se fue bien low. No, no, sí, sí, murió, murió. Me mataste, creo. No, no. No, no. El chapo sword. No voy a hacer nada, lo bueno están esperando Ahí se voy también Podemos hacer algo arriba, presionar, pushar Ahí están ahí, están ahí, están ahí Están arriba, están arriba, cuidado Estaban en smoke, estaban en smoke Pero ellos no tienen misión Ya llego mi dado, ya falta poquito Ya, completa, completa y subes Hago un par Puse, puse me de bordeo Atrás está el lava, lo mal Cúbrame, cúbrame Cúbrame esa fuerza No tengo impay La limpia de impay Me va a estar tres veces Te quitó el COI Te robó el COI Solo Sankin Tengo impay Tengo impay No tiene nada Te robó el COI Yo digo que me hago aguda Está ahí, está ahí, está ahí No tiene, no tiene No se dejen robar sus poderes Dejame, déjame, déjame, eh Al, la causita, la agilidad, hermano No, la agilidad Tenemos la agilidad ¿Vale? Tengo mecans yo, ah Yo tengo mekan Todas las agoras, me las vas a dar, ah Lo único que necesitamos para el ATE Es un ETH Nada más Con eso cagamos al BOI todos los campos a ver cómo se trata de la presencia de la presencia de la presencia de la pero que a veces a tener que aceptar el conflicto en el área de la ciudad 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 a los otros a los otros los ruidos de la banda rollo la mujer son pero en el centro el otro lado de su vida pero no es verdad por otro lado poco poco de patria pero el exceso de la banda hasta 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 la parte de la edad bienvenido el piano asumado sí que además de que estaba solo No murió nadie, no murió nadie, también, también. No murió nadie, igual. Cheque el inventario de papita, cheque el inventario de papita. 3 smokes, 2 es igual. Echícala. No jodas, en serio. Concha su área. Deja a parmear esto, porfa. Ya. Uy, no viven mi ward, menos mal, weón. Uuu, ahí está el void, medio. Sin visión, ah. ¡Pullamos! ¡Pullamos! Sí, sí. Un kilo de sentries tengo, weón. Ese huevón... ...nale. Mostró un rato, ¿no? Desapareció. Ah, ahí está. No tiene BKB todavía, ese huevón. A ver, flecha. Aunque sí lo creo. Hablen, hablen, hablen. Miren, miren, ese void. Está acá, está acá, está acá. No, vamos. ¿Qué les dice invi, ah? Quedémonos aquí los demás, para que no nos guardemos. Acá fácil está guardeado, ¿no? Acá, acá, acá. Sí, sí, acá, acá. Ahí vamos. Ahí está el void, ahí está el void, ahí está el void. Lanséute. Ah, se le cayó, se le cayó. O no... Mira este ca***. No tiene TP, no, no, TP, no tiene TP, no tiene TP, no. Ji-jii, si no esa acá es arzc. Lo voy de. Estoy sabiendo, le estoy a ir. Osta. Qué disparo, blue. es un barrián ese mangos tiene pipa tengo dos, tengo dos, tengo dos chapa, no, chapa, chapa mira, chapa ese mangos también son vallia mira, a esta profe te va a dar ay 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 mira el boy, mira el boy el boy tiene BKB ya tiene BKB lo voy a dejar usar tiene BKB el boy, no tiene crono no tiene crono atento acá, me voy a meter con esto mira, mira, mira si, si, si sigue crono, no tiene crono le das, nomas le das al boy oh, el torre primero ya, ya, ya abajo le están dando al boy estoy contigo le das nada no, ves al boy el boy puede estar pronto ahí, cuidado tranqui, tranqui, vete con este brazo uy, lo fue metido malo un toque atrás, torres, torres, torres se cago, ah medio, medio, gente tengo todo puta no tiene BKB todavía el boy en un toque le carga ah, le quieren baquear baquean, no? dos segundos los problemas que capaz están buscando más kills si lo están haciendo metió cronos ahí rumen mechamos, estoy tempeando puedo hacer ahí va, ahí va acá están, acá están me hiciste ahí, me hiciste ahí va tiene blink el man está llegando también, eh ok, acá bam bam va acá hablen pes, podía seguir el boy lo mataba ¿no? si, si ya que lo sigues al Boy, eso va a resolver nomás lo había pensando No, o sea, es más ya lo que diga, pues, ¿no? Yo dije, estoy llegando No te heche nada, mano No tiene crono No tiene crono Tiene war acá Estoy en base, voy a lanzar ulti desde la base Mira, espala, 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 espala Tranquilo No tengo mecanza Ahí doma, ahí doma, torres, torres El Magnus ya salió Tiene RP, ¿no? Creo que... No sé, no sé, no te peyes, no más Tiene, sí tiene, sí tiene No usó, no usó Sí tiene RP Pero no ha tenido edad, ¿no? Vamos abajo, vamos abajo Te puso a misil Pegan misil, Puck Pegamos a misil ya No hay RP, aunque no tiene blind ya No hay RP Sí, sí, por eso tiró Se apareció, pues Los antes, los champé, los champé, más Ay, ay, ay No hay RP No hay RP Uhhh Chulcealo a ver Cómo muele, viejo Cómo muele, viejo Jajaja Madara esta farmeando Farmeando amigos Madara esta farmeando Uy ya Ya se va por el profesor ovo Vale Ese papita esta al final Jajaja 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 30 puntos nomás perdidos Profe, ¿metiste el doble? No, doble puntos De... De monedas ¡Va! ¡Aj! ¡Quieren cerrar! ¡Tres, dos, dos! ¡Aj! ¡Tres, tres! ¡Ajá! ¡Dos, dos! ¡Tres, tres! ¡Dos, dos!